La historia de amor entre Dorita Orbegoso y el futbolista Chemo Ruiz se terminó. Ayer Dorita Orbegoso confesó a nuestras cámaras con lágrimas en los ojos que su relación se hundió. Su relación ya no va más. Hace casi tres meses están separados, ya no viven juntos. Esto salió a la luz luego que nosotros pusiéramos unas imágenes donde la veíamos a ella con su compañero de reparto en recargado de risa, Luigi Carvajal. Bueno, esta historia empezó el año pasado, en septiembre, cuando se casaron por lo civil. Ellos el próximo mes iban a cumplir un año. Pero al parecer la vida les jugó una mala pasada. Nosotros estamos ahorita separados hace dos meses, casi tres meses. Ya no éramos una pareja estable, no teníamos mucha comunicación. Lo quiero mucho, que lo extraño, que me hubiese gustado que esto no llegara a mayores y que estemos de una mejor manera. Así, con lágrimas en los ojos, Dorita Orbegoso confirmó que su matrimonio con el futbolista Chemo Ruiz se acabó hace tres meses. ¿Qué pasó con esta pareja que destilaba amor por los poros, con una relación aparentemente sólida en Chollywood? ¿Tal vez una tercera persona entró a tallar? Solo ellos lo saben. Pero veamos cómo empezó el romance. Era el 2007 y un umpire puso al descubierto la relación entre la vedette y el futbolista. Luego ya se dejaban ver en todo evento cholibudense. Incluso se convirtió hasta en su manager. Y tan templado estaba el pelotero que no le importaba hacer el ridículo. Recuerden nomás que se vistió de príncipe para una función de circo para gritarle al mundo entero que estaba templado de la bailarina. Feliz, feliz, demostrándole todo mi aprecio, mi cariño y es la persona que más amo en el mundo. Encontré acá a mi princesa, estoy muy contento. Es una persona que aprecio mucho, que la quiero y creo que todo el mundo lo sabe. Esto solo lo hace un hombre enamoradísimo. Y hasta en los peores momentos del orbegoso, él la apoyaba. Como cuando fue vista por el Perú entero bañándose en la brigada de operaciones del ejército. A pesar de todo el escándalo, Chemo la apoyó. Tanto que después de esto decidieron casarse por lo civil. Convertir legalmente a Dorita como su mujer para toda la vida el año pasado. Y el siguiente paso era la boda religiosa. Y de verlos juntos de arriba para abajo, ¡zas! De pronto él se fue a jugar a Moyo Bamba. Ella siguió con su chamba en Recargados de Risa y con su grupo Las Chicas de la Tele. Y a pesar de la distancia, hace unos meses ella decía que todo andaba bien. A pesar de la distancia estamos contentos y confiando uno en el otro. Tal vez ese buen chico se portó mal o la distancia terminó por enfriar el amor de años. Lo cierto es que ya no había diálogo en la relación. Ya no era una relación como yo me imaginé. Nosotros ya no éramos una pareja. Nosotros, yo ya ni siquiera hablaba mucho con él. Yo más le informaba. O sea, no era que yo llegaba a mi casa y encontraba a alguien, a tu esposo, con el que tú podías compartir. O sea, era algo que tú llegabas y no había nadie. Simplemente hablabas por teléfono y ya. ¿Y qué pasa cuando una mujer anda triste y desilusionada? Pues aparecen los llamados paños de lágrimas y amigos incondicionales. ¿Será Luigi Carvajal uno de ellos? Y como vimos en las imágenes, él la acompaña en su auto. Idas y venidas nocturnas de lo más extrañas entre dos amigos. Puedes tener las imágenes con él porque nosotros trabajamos juntos, hemos estado en el circo. No me involucran con otra persona porque todavía soy una mujer casada. Una mujer casada legalmente porque hoy por hoy ya no comparte el mismo techo con su Chemo Ruiz. Ya no hablan. Sin duda una historia de amor que llegó a su fin. Solo queda esperar que dice Chemo a todo esto. Y solo el tiempo nos dirá si Luigi Carvajal es solo amigo de la bailarina, su paño de lágrimas o quizá el tercero en discordia. Estaremos atentos. Nuestro corresponsal en Moyo Bamba fue a buscar al Chemo Ruiz y no lo encontró. Solo encontró al entrenador del Unión Comercio, Julio César Uribe, quien nos declaró ante las cámaras y dijo que le había dado permiso a Chemo para venirse a Lima. ¿Rosón Chemo está de permiso? Por supuesto, no está de permiso. ¿Está en la región? No, debe estar en Lima. Está de permiso. Me comentó el tema, me explicó que tenía una dificultad que queda entre nosotros, que jamás la ventilaría. Y que necesitaba mi apoyo y se lo otorgue. De ahí en Moyo le decía lo mejor. Él tiene en su técnico el amigo que dentro y fuera del campo está para ayudarlo. Y deseo ojalá que pueda resolver su dificultad, pero yo no estoy para calificarlo, estoy para decirle lo mejor. Dificultades, dificultades personales es lo que tiene Chemo Ruiz con Dorito Orbegoso. Pero semanas antes de que nosotros encontráramos a estos amigos, a Dorito Orbegoso con Luigi Carvajal cambiándose de carro el viernes pasado, me dicen acá, en el programa Lima Limón vacilaban a Luigi Carvajal como el atrasador. Acá tenemos, yo no sé, a expertos en el tema, atrasadores. Cuidado, pica papa, pica papa, cuidado Luis. Hay hombres atrasadores y mujeres atrasadoras también. A ver, ¿qué opinas tú? Que respetar a los esposos. No, perdón, yo estoy soltero y puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Eso es cierto. Pero ¿por qué está la barra? Porque él saca la barra. ¿Puedo salir con quien yo quiera? ¿Con quién ha salido? ¿Ah? ¿Con quién ha salido? No, quiero salir. Nosotros sabemos con quién ha salido, ¿ah? ¡Uy, uy, uy, uy! Cuidado el chismefono. Una preguntita, ¿no ha salido últimamente con una chica que su nombre empieza con...? Lo pusieron nervioso, lo pusieron muy nervioso a Luigi Carvajal. Y esto fue antes de que se revelaran las fotos de la amistad entre Luigi y Dorito Orbegoso. Porque ella dice que trabajan juntos en recargado y también se unieron más cuando trabajaron en el circo de ese mismo programa. Vámonos a un... Vámonos a un...